¡Para! ¡Para! ¡Ja! 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 ¡Vamos, Chan! ¡Ja! ¡Ja! Y ese es el que lo monta mi compadre Reinaldo ¡Ey! Este es el animalito muy dócil. El animalito es el que monta a mi compadre Reinaldo. Es dócil el animalito. ¿No creen que es muy bravo? ¡Hola! Es el más mansito de todos. ¡Ja! Dime que es el más mansito de todos. Es el más mansito de todos. Vamos a traer a los demás. ¡Ja! 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 ¡Puesa! 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 ¡Suscríbete!